Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el análisis técnico del día jueves 30 de mayo de 2019. Análisis técnico de los principales índices bursátiles, por supuesto, y comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan a 25.140 puntos con una tendencia bajista del gráfico de 4 horas y soportes en 25.090, 24.940, mínimo del día miércoles, 24.795 puntos. Al alza, 25.330, 25.490, 25.695 puntos. Los indicadores siguen apuntando a la baja en todos los casos, salvo en esto cástico 533, una señal que no es la mejor porque viene de un nivel de agotamiento importante, pero señalancista al fin y medido con FIBO, el último movimiento bajista tiene por encima un 38.2% en 25.230 puntos, un 50% ahí, lo que hemos marcado antes, 25.320 y un 61.8% en 25.410 puntos. En cuanto al S&P 500, cotiza a 2.785 puntos, una tendencia claramente bajista de gráfico de 4 horas con 2 velocidades, la última de las cuales está siendo revertida en estas últimas horas con soportes en 2.776, 2.765, mínimo del día miércoles y 2.756 puntos. Al alza, 2.798, mínimo del día 14 de mayo de 2.812, 2.829 puntos. Los indicadores, sin embargo, siguen apuntando los de tendencia, momento y RSI en dirección bajista, sale de la zona de sobreventa, pero todavía sin ofrecer señales alcistas, que sí brinda el estocástico 533. En cuanto al Nasdaq 100, finalmente cotiza a 7.225 puntos, una tendencia también bajista de gráfico de 4 horas, guiada por esta línea en esa dirección, con soportes en 7.180 puntos y más abajo 7.090 puntos. Al alza, 7.255, mínimo del día 23 de mayo, luego 7.372 puntos. Pero en el medio aparece esta línea de tendencia proyectada en la próxima vela de 4 horas en 7.295 puntos, al igual que en los índices anteriores. Estocástico brinda una señal alcista, que no es del todo válida porque viene de zona de agotamiento, pero momento y RSI siguen apuntando en dirección alcista. El quiebre de 7.255 podría así darle algo de impulso alcista al índice en las próximas horas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana viernes. Gracias. 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 Gracias.